Rumbo al Valle del Río Grande Por el 281 Vive un hombre muy astuto En el pueblito de Primo Entrenador de caballo Oigan bien lo que les digo Ramiro, dames, señores Un penco de mucha alzada Ganó bastantes carreras Pero hoy su vida es privada En Primo dedica el tiempo A su familia adorada Ramiro entrenó un caballo Llamado el Siete de Copas Otro apodado el Joe Fraser Creo que lo vendió en Reynosa Todo el Valle debe de acordarse De estas bestias tan famosas Ese Oscar Guerra, la bruja Hombre cabal y sincero Ramiro hacia la carrera La bruja ponía el dinero De California en bandera Al concentrado barriero En los pesebre de Roma En los pesebres de Roma De Gebrón y el Río Grande Ramiro dejó su nombre Y no hay perro que le ladre Ni respeto va pa' un hombre Que ha sabido retirarse Que ha sabido retirarse Si de caballo necesita un consejo Le voy a recomendar Por el 281 Primo debe visitar Ahí se encuentra la cuerda Pa' lo que gusten mandar La verga ¿Vale? La verga